Eduardo Arellano Félix, alias El Doctor, fue entregado a las autoridades mexicanas en el puente internacional Brownsville-Matamoros la tarde de este lunes, confirmó la Fiscalía General de la República. Autoridades estadounidenses deportaron a quien fuera uno de los líderes del cártel Arellano Félix y fue recibido por elementos de la Fiscalía General de la República y del Ejército Mexicano, quienes le cumplimentaron una orden de aprehensión por delincuencia organizada, delitos contra la salud y asociación delictuosa. Apenas el martes de la semana pasada, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que la dependencia a su cargo había recibido una notificación un día antes del gobierno de Estados Unidos, donde le informaban que Arellano Félix sería liberado de prisión en el vecino país y que no sería deportado a México. Al respecto, el funcionario federal sugirió la posibilidad de que Eduardo Arellano Félix se hubiera adherido a un programa de testigos protegidos en Estados Unidos y por ello no sería deportado a este país. En un video proporcionado por la Fiscalía, se observa, aunque con el rostro protegido, a Eduardo Arellano Félix siendo entregado en el puente fronterizo y también cuando realiza una llamada telefónica para después subir a un avión en el que, según se informó, fue trasladado al penal federal de máxima seguridad de El Altiplano en el Estado de México. Eduardo Arellano Félix fue detenido en Tijuana el 28 de octubre del 2008 en una residencia del fraccionamiento Misiones del Pedregal, Agencia Fronteriza de Noticias.